Ahí estábamos y de pronto caímos un ruido, ¿no? Ah, pues ya nos pusimos en alerta y ahí aplicamos un 1327 y fuimos a ver qué pasaba. Yo quiero ser policía. Fui policleta, cinco años. Desde niña me gustaron las películas de policías. Y sobre todo porque ahí conocí a mi pareja. O sea, no a mi pareja pareja, a mi dispareja. Es una posada, es el 1432, esa es la clave de la posada. La 1415 es la clave del bautizo. 1416 de los 15 años, 1417 una boda, 1419 un velorio. Todo tiene clave. Estaban nuestras compañeras amarradas. Y ya vimos así a lo lejos a unos hombres vestidos de negro, ¿no? Estaban sacando cajas. Que una confirmación 1420, que una despedida de soltera 1421, baby shower 1422, primera comunión 1423. Ah, pues me gusta todo. Pero lo que más me gusta es ir en la patrulla. O sea, y nomás íbamos a ser nosotras. Ellas tres, nosotras dos, o sea, nomás nosotras siete, ¿no? Es que está chaparrada. Por eso le digo a mi dispareja. Y que es con todo respeto. Pues hasta que decidimos entrar, ¿no? Porque pues sí se nos hizo raro que no respondieran nuestras compañeras. ¡Alto! En nombre de la ley. Y ya nomás uno que grita, ¡órale! Sácate los Christmas papers, ¿no? Cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. O sea, nomás caí desmayada. Pues ya llegamos ahí al cenado. Sin haber cenado, ¿no? Cumpleaños 1424, Tomales de la Candelaria 1425, Festival de la Primavera 1426, Día del Niño 1427. Todo tiene clave. Y todas se las tiene que aprender una. ¡Suscríbete al canal!